Bueno, vamos a sentar a los capitanes para plantear situaciones. Ya está, acá nuestro señor presidente, ya está. Ahora hay que escucharlo, no hay que confrontarnos, no hay que hacer fría, no hay... Ya estamos acá, compañeros, vamos a tomar con calma. Calma, compañeros, por favor, vamos a escuchar, hay que decir, somos personas pensantes, ya venimos en una marcha pacífica, de igual manera, así la vamos a tener que terminar, compañeros. Por favor, hay que escuchar al presidente, ya hay que estudiar las inquietudes que tiene hacia nosotros, y de igual manera, nosotros hay que darle las inquietudes a él. Compañeros, el respeto claramente va a venir de acá, nosotros tenemos que hacer el respeto, es un respeto mutuo, entonces vamos a tratar de llegar a un buen arreglo. Bueno, miren, a ver, jóvenes deportistas, creo que estamos aquí, pues, recibiéndolos, porque siempre tenemos que, miren, se vean con todo respeto, y no van a escuchar, pues, digo, qué objeto tiene que estar acá. Hace unos días vino su directiva a pedir una audiencia con nosotros, con todo gusto se las proporcionamos, pero fue en un marco de respeto para platicar, porque hemos tenido plásticas ya con su directiva anterior, yo creo que no es nada nuevo, aquí está el presidente, donde hicimos un compromiso, por ello le decimos a usted, 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 creo que él sabe perfectamente, que tenemos un proyecto de Enconade, es cierto, yo comparto con ustedes, nosotros, 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 no tiene resago en deporte, tiene resago en todo, pero nosotros estamos viendo la manera de que podamos salir adelante, por eso tenemos un proyecto ambicioso de Enconade, incluso yo les comentaba aquí al presidente de su liga, el día 10 teníamos una reunión con el titular de Enconade, a nivel nacional, para recibir una respuesta, habíamos quedado con él, desde el día, meses pasados, con el anterior presidente, que si no había una respuesta de Enconade, les vamos a hacer unas mejoras a su, a la cancha, a la unidad deportiva, hace unos días hablaba con él, para ver si podemos ponernos de acuerdo, de fútbol al amor podemos. y y y y y Señor presidente, señor presidente, señor presidente municipal, señor presidente municipal, con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto que usted se perece. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, con todo el respeto y para su orientamiento, le estamos pidiendo nada, simplemente una audiencia, estamos simplemente pidiendo una audiencia, por favor, despedirme, no lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos. A ver, capitanes, a ver, capitanes, miren, ustedes mismos están, ustedes mismos están ocasionando de que esto se pueda dar de control.